Gracias por ver el video. Puedo empezar a la liberó de Ná, el abrigo de Ná, de la familia de Arbitro, y en la norma de su pueblo golosciaba, de Ná. Pablo golosciaba, pudo a llegar por fin hasta la rastaxu, el caserío familiar de Arbitro, donde a rojo de pocos familiares y allegados consiguió dar el último adiós a su esposa, Judith Uriarte. Tras un aso íntimo que consistió en plantar un roble, apretar las cenizas y levantar un monolito, golosciaba después de varias trabas con los familiares sobre el auto después, pudo saludar y abarcar a quienes acudieron a despedir a Uriarte. Posteriormente, el exalcalde de Laurio volvió a ser trasladado hasta la cárcel de Saboño. Laurio, localidad en la que golosciaba fue alcalde, acogerá hoy un nuevo acto en el que se denunciará que la política penitenciaria de los estados españoles y francés continúa con su vulneración de derechos sin dar descanso al sufrimiento de miles de personas en la escalería. Los golosciaban han sido la única familia básica que ha padecido las consecuencias de la inspección en los últimos días, ya que a llevados de acción de Aguiñapo sufrieron un accidente de tráfico cuando iban a visitarle a la cárcel de Aranjuez, en el que ha sido el séptimo de este año. Después de todo, es cuando podemos dejar de denunciar la campaña de criminalización que está sufriendo nuestra asociación, comenzada este verano por el acoso a Llore Artola, y últimamente las amenazas de muerte a nuestros familiares mediante unas pegatinas pegadas en nuestra sede de Hernani. El próximo lunes se realizará una concentración a las 11 de la mañana en el aula de la Universidad del País Vasco para reclamar el poder realizar los estudios en Euskera y en los centros de Euskal Herria. Y amamos a apoyar esta concentración. Mía, señora, en la carretera, en la carretera, en la carretera, en la carretera de Tengucío. No está presa y entrar y en la presencia de la deporte a tu hogar, Echera. ¡Otra pasada! ¡A vos!